Decidimos que para que esto se restablezca y el gobierno tiene intención de seguir dialogando, debe primero que levantar ese decreto, esa declaración de esencialidad, instalar inmediatamente un ámbito de negociación y nosotros consideraremos en las asambleas el restablecimiento de los servicios. A bote más el gobierno debe comprometerse también a una instancia de posibilidad de un mensaje complementario en caso de que se llegue a algún acuerdo, dada las fechas. ¿Está arriba de la mesa un paro nacional de 24 horas? Sí, la federación resolvió ayer consultar a las filiales un paro nacional de 24 horas, siempre que este panorama siga de esta forma, ¿no? Con esencialidad es muy difícil caminar. Si el gobierno no da marcha atrás con el decreto de esencialidad, ¿ustedes deciden esta semana un paro nacional? En principio decidimos un paro nacional esta semana, sí, claro, del primero al 4 o 5 de septiembre, en esa fecha estaremos colocando un paro nacional por 24 horas. El ministro Murro al conocer la decisión de la Federación Uruguaya de Magisterio dijo que era un avance. Nos trascendió, lo recibimos por los medios de comunicación, porque la verdad que hasta muy tarde estuvimos reunidos ayer compañeros de todo el país y si es un avance y levantan la esencialidad, bienvenido, ¿no?